Amén, amén, ocupe su hogar, gloria al nombre de Jesús, quiero hablarte con este título, cantar cántico nuevo, gloria al Señor, cantar cántico nuevo. Hay veces que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dejamos de darle a Dios nuestra alabanza. Hay veces que nos olvidamos que cada mañana cuando despertamos, abrimos nuestros ojos, es un día más de misericordia de nuestro Dios. Amén, amén. Es un día más que Dios nos ha dado la vida. Amén. Y nos acostumbramos tanto a la vida que dejamos de darle gracias a Dios por abrir nuestros ojos una mañana más. Amén. Y nos acostumbramos tanto a las bendiciones que olvidamos, hermano, que todas ellas provienen de nuestro Dios. Amén, amén. Y eso es lo que Dios está pidiendo en esta tarde. Gloria a Dios. Un cántico nuevo, una alabanza nueva, un agradecimiento nuevo. Gloria a Dios. Una actitud de agradecimiento para nuestro Dios. Amén, amén. Alabado sea su nombre, cuando dicen amén. Amén. Porque Él merece eso. Sí. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Anoche, como a las ocho de la noche, asaltaron a mi hermano aquí en San Diego. Y en ese asalto, lo golpearon y le quebraron su pierna por robarle un teléfono. Un teléfono que ni siquiera servicio tenía. Mientras estaba yo en la mañana terminando la escuela dominical, me llamaron y yo dije, algo hay, algún problema. Cuando estábamos hablando por Ríos y estábamos terminando, dije, algo hay, porque insistieron en llamarme como cuatro veces. Dije, algo pasó. Y sí, era que querían que fuera al hospital a ver cómo estaba. Muchas personas despertaron en los hospitales. Cierto. Mi hermano, arrastrándose como pudo, llegó a la estación de Trolley para pedir ayuda. Muchos no amanecieron esta mañana. Cierto. Fui a verlo al hospital y pude ver un montón de gente enferma, gente llorando por sus familiares. Pero gracias a Dios, usted y yo, estamos en este lugar, alabando, bendiciendo al dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que le demos una alabanza nueva. Es importante que le demos un cántico nuevo. A veces somos tan ingratos como, como, como dice la palabra de Dios, hermano, que no nos olvidamos, no nos acordamos de todos sus beneficios. Y debemos de darle a Dios gracias por estar aquí esta tarde. Estoy seguro que mi hermano David, mi hermano Adán, están muy agradecidos. Estoy seguro que muchos domingos fueron a la iglesia y no sintieron la importancia de estar en la iglesia. Estoy seguro que muchas veces estuvieron al lado de su esposa y no sintieron la importancia de estar al lado de su esposa. Estoy seguro que muchas veces, hermano, estuvieron al lado de sus hijos y no sintieron el valor de tener a sus hijos junto a ellos. Igual que ellos, nosotros también hemos estado. Pero hasta que no pasamos por una prueba como esa que ellos pasaron, a veces valoramos lo bueno, lo maravilloso que es nuestro Dios. Y es por eso que empezamos a dar un cántico nuevo, una alabanza nueva. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Dios merece un cántico nuevo. Amén. 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 Así es. No necesitamos estar en una situación como la de ellos para darle cántico nuevo. Amén. Repito, el hecho de estar vivos es una razón suficiente para darle cántico nuevo. Amén, amén. Yo pude ver muchos ancianos en los hospitales. Ay, otros no tan ancianos. Otra mujer llorando en el teléfono. Dije, Señor, gracias porque... Sí, claro. Puedo caminar. Amén, amén. Un hombre conectado a un tanque de oxígeno, llorando del olor, de desesperación. Ustedes han salido de los hospitales, amén. 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 Y es cuando nos damos cuenta. Bien. Gracias a Dios. Suficiente razón para darle gracias a Dios, para cantar cántico nuevo. Amén. Para darle alabanza, para decir, Cristo, gloria a tu nombre. Suficiente para estar agradecido con nuestro Dios. Cuanto está al lado en el nombre de nuestro Señor. Jesús, Cristo, la Biblia dice, cantar a Jehová, cántico nuevo. Gloria a Dios. No te acostumbres a darle tu misma alabanza. No te acostumbres a hacer lo mismo nada más. Como si fuese una rutina. Hay gente que viene a la iglesia y se convierte en una rutina. No. Dale algo nuevo. Amén. Si no has corrido, corre. Si no has danzado, danza. Si no has levantado tus manos, levántala. Haz algo nuevo. Cada vez que vengamos a la casa del Señor, hagamos algo nuevo. Dile, Señor, tú mereces todo. Tú mereces la gloria. Gracias por permitirme estar aquí. Amén. Le dije a mi hermano, oh, mi hermano, bueno, para mí le dijo, tengo hambre. Sí, tengo varias días que no como. Ustedes saben, mi hermano es el que anda mal, ¿verdad? Tengo hambre, tengo días que no como. Me dice, y no me quiere nada comer. Le dije, ¿quieres que traiga un burrito? Me dijo, sí. Le dije, déjame ver qué dice la enfermera. El doctor. Ya le preguntamos al doctor, no, sí puedes comer. Te vamos a operar hasta mañana, hasta la medianoche puedes comer. Gloria a Dios. Y entonces le digo, ¿qué quieres? Que te traigan la comida de la enfermera o burrito. Mejor un burrito. Ustedes saben, la comida en los hospitales, que mal está. Sin ofender. Fui por un burrito, llegamos casi al mismo tiempo que la enfermera. Le dije, le dije, esto es saludable. ¿Qué prefieres? El burrito. Oh, me miré que se comió el burrito con tanto gusto. Es que cuando tenemos hambre, comemos con gusto. Amén. Es que cuando tenemos hambre, hermano. Hasta agradecemos a Dios cuando nos llega la comida. Dicimos, gracias, Señor. Pero a veces que nos acostumbramos a comer tan bien, que se nos opina darle gracias a Dios. En esta hora, yo te invito que le demos un cántico nuevo a nuestro Dios. Hazle si comiste la mañana. No te acostumbres. Dale gracias a Dios si vas a comer. Esta noche, duérmelo dar gracias a Dios. Amén, amén. Una alabanza nueva, Dios. Por eso la Biblia cuando nos enseña cómo orar, dice, no ores con vanas repeticiones. Entonces, ¿saben que a Dios no le gusta lo mismo? A Dios no le gusta. El Padre nuestro no es una oración para que nos la aprendamos de memoria y la repitamos. Es un ejemplo de cómo orar. Es un ejemplo de todos los ingredientes que debe incluir una oración. Pero a Dios no le gusta oír lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una repetición. Para eso, pues, pone una grabadora allá. A Dios le gusta cuando a usted le da una palabra nueva. Su esposa le gusta oír una palabra nueva. Su esposo le va a dar una palabra nueva. Yo cuando mi esposa me dice algo nuevo, la volteo es como, guau, mira, ¿qué pasó? Ayer me dijo algo nuevo. Le dije, ay, Dios mío. O sea, sentí que me paré el cuello. No lo había oído de ella, no sé. Hay que decirle cosas nuevas. Adiós. Alabanzas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Palabras hermosas, nuevas a Dios. Hazte tu propio cántico. No, a mí me gusta cantarle a solas a Dios. Porque cuando me oye la gente, siento como que no les agrada. Pero cuando le canto a Dios a solas, siento que Dios dice, ese es mi hijo. Ese es mi guardia. Y le canto a Dios, hermano. Y le digo, delante de él, y le digo, para que le canto un cántico nuevo, le hago mi propio cántico. Voy manejando y le voy componiendo mis canciones a Dios. Se me olvida, nunca las escribo. Pero sabe una cosa, a mí me gusta decirle a Dios, alluya, que le amo. Me gusta cantarle cántico nuevo. Me gusta agradecerle, porque si no fuera por él, yo tampoco estaría en este lugar. Fue por su gracia, fue por su poder, que Dios nos ha traído hasta esta tierra de bendición. Amén. Y trato de que no se me olvide, cuando viví en Tijuana. Trato de que no se me olvide lo bueno que Dios ha sido conmigo. Amén. Cuando hablo inglés, trato de que no se me olvide el español. Cuando me acuesto en mi cama aquí en Saiz, trato de que no se me olvide el petate allá en Michoacán. Cuando como bistec grueso y camarones gigantes, trato de que no se me olvide la sopa de coditos que comíamos allá en Michoacán. Yo no lo puedo ni ver, hermana. Perdón usted, pero la sopa de coditos, casi no la, ni de letras, ni de fideo, casi no como la sopa. Pero trato que no se me olvide que un tiempo era lo que comía. Frijolitos, sopa. Pero gracias a Dios, porque hoy estamos en un país de bendición. Algunos de ustedes también vivían allá, entre los gallos y las gallinas, en el campo, en el rancho. Pero que no se te olvide lo bueno que ha sido Dios. Aleluya, lo maravilloso que ha sido Dios. Dale una alabanza nueva. Dale un mejor aplauso. Dale un mejor gloria a Dios. Aleluya, si hoy manejas una chilena del año y antes andabas en burro, dile gloria a Dios. A mí no se me olvide cuando me tumbó Filemón. Era un burro. Cuando me trepo en mi carro, trato de acordarme de donde el Señor me rescató. Filemón era un burro tremendo. Ese burro era burro, rebelde. Se agarraba corriendo como loco. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Traigo unas dos descalabradas aquí. No crean que me estoy quedando calvo. Es cuando me tumbó Filemón. Cuando me caí de la troca que no me querían bajar. Hermano, traigo unas dos, tres cicatrices aquí. Traigo la mano quemada. Para recordarme de donde el Señor me trajo. De que vida miserable el Señor me trajo. Y digo, ¿cómo no voy a darle un cántico nuevo? ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a bendecirle? Si nuestro Dios es maravilloso. Hoy tiene a mi amigo, a mi amigo, a su familia es junta. ¿Cómo no voy a darle cántico nuevo? Si nuestro Dios es como poderoso. Él puede hacer cosas maravillosas. Hay que activar los dones de Dios. Le dije a mi hermano Ríos, le dije, hermano, yo sé de un testimonio de un pastor que nos testificó que fue a aplicar por su visa a Estados Unidos. Y él tenía récord de que había sido narcotraficante, récord de lo peor. Y cuando fue a aplicar por su visa, no le encontraron ninguna mancha. Y le dieron su pasaporte, su visa. Al país más difícil entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es desplendido en lo imposible, en lo difícil. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte en esta hora. Si le va a agradar, dale una alabanza nueva. Algo diferente y le gloria a Dios. Ya me acordé, yo ya. Apenas la introducción, me quedan. Oh, ahora tengo una hora y media. Gracias a Dios. Amén. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cuando dice toda la tierra, somos todos nosotros que habitamos esta preciosa tierra que Dios ha dado a que nosotros habitemos. Nuestro Dios ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos se dicen amén? Amén. El verso 2 dice cantar a Jehová, bendecir su nombre. Y me gusta esto. Anunciar de día en día su salvación. Tenemos que anunciar de día en día. No, no se asusten. No voy a predicar hora y media más, nada más unos 15 minutos más. Pero hay que anunciar su salvación. Hay que decirle a la gente. Cuando yo escuché a mi hermano Ríos testificando a mi hermano David, dije, eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nos quedamos callados por una u otra razón. Y no decimos lo que Dios quiere que digamos. Pero qué bueno que lo hemos hecho, que lo han hecho esta noche. Dios quiere que proclamemos, anunciemos sus maravillas. Bendice el nombre de Jesús. Dale la gloria al nombre de Jesús. Porque Él es el que lo hizo. Gloria a Dios. La gloria dice el hermano David al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo le hace Dios? No sé. Yo pienso que Dios tiene ángeles que trabajan en el gobierno. Amén. Gloria a Dios. Yo pienso que tiene Dios trabajadores que Él les paga allá en el cielo. Y vienen a trabajar por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Por nuestro Dios maravilloso. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Hay que proclamarlo entre las naciones. O sea, no nos queremos callados. Cada cosa que Dios haga por nosotros, hay que proclamarla. Hay que gritarla. Hay que decirle al mundo entero que tenemos a un Dios maravilloso. Hay que proclamarla. Hay que tomar bocina. Hay que decir, nuestro Dios es grande. Amén. No tenemos un Diosito. Amén. Es un Dios grande. Amén. Poderoso. Amén, amén. Más grande, dice la Biblia, que todos los dioses de este mundo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en el mundo? Amén. Hay que decirle a la gente que hay un Dios que puede hacer maravillas. Amén. ¿Sabe que lo que nosotros pasamos es con un propósito, amén? Claro. Lo que Dios nos permite pasar es para que nosotros miremos su gloria. Amén. Como decía el hermano el otro día, cuando Jesús llegó tarde para orar, para sanar a Lázaro, y sus hermanos le dijeron, Señor, si hubiera llegado antes, no nos hubiera agarrado a la migra. No, 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 perdón. Si hubiera llegado antes, no hubiera muerto Lázaro. Y Jesús le dice a su hermana Lázaro, oh, ¿a quién fue, a Marta? Marta, Marta. Oh, Marta, no te he dicho que si creyeres, verías la gloria de Dios. A veces Dios nos permite llegar hasta el extremo, como dijo el hermano Ríos, para ver nuestra fe. Para ver si creemos. Lázaro había muerto, ya estaba en la tumba, ya olía mal, pero Jesús todavía tenía el poder para levantarlo. Y al tercer día, cuarto día, el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, y lo único que dijo, verme de comer. O el Señor le dijo, verme de comer. O la gloria de Dios se manifestó. No importa lo que el hombre diga, lo que importa es que Dios tiene la última palabra. Alaba y aplaude, y dale un cántico, y una alabanza nueva a este Dios maravilloso. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Pudiera predicarte yo toda la noche de este Dios maravilloso. Amén, amén. No sé cuántos quisieran oírme toda la noche, creo que no hay muchos. Pero pudiera predicarte toda la noche, de darte testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, solamente en mi vida. Gloria a Dios. Toda la noche, te podría hablar de este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Pero, ¿sabes qué? No lo voy a hacer para que siga teniendo cada domingo. Martes y jueves, y vengas a escuchar las maravillas de Dios. Cómo Dios se manifiesta. Cómo Dios puede sacarte de la misma cárcel, como lo hizo con Pedro. Cómo Dios puede abrir las rejas. Cómo Dios puede quitar esa piedra. Cómo Dios puede sanar esa enfermedad. Cómo Dios puede abrir tus ojos. Cómo Dios puede romper esas cadenas. Yo veo, y yo creo, un Dios de poder. Alaba y bendice al Dios Todopoderoso. ¡Dale algo nuevo! No le hacen que se rían de ti, hombre. Híselo al Señor. I told you the other day, if you feel like jumping, just jump. But do it for the Lord. Si sientes brincar, brinca. Si lo sientes para el Señor. Si sientes correr, corre. Pero hago para el Señor. No hagas nada de fuerzas. No hagas nada fingido. No hagas nada de hipocresía. Hazlo para el Señor. Si sientes hacer algo diferente. ¡Hazlo para el Señor! Hay veces que sentimos hacer eso en el Señor Jesús, ¿saben? Y nos detenemos. Porque se van a reír de nosotras. Y el patrón, ¿qué le pasó? Le dio la chiripiorca. La chiripiorca, lo que diga la gente. Lo que yo siento hacer para el Señor es lo que yo hago. Y Él es merecedor de todo. Yo voy a hacer algo diferente, algo nuevo. Lo mejor, Él merece suprema alabanza. Habrá alguien que lo quede esta noche. Dios es digno de que su pueblo le alabe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después de haberme perdonado tantos pecados. Para los que no me conocen, que me visitan. Hace 15 años yo estaba hundido en las drogas. 16 años ya. En los callejones como este. Cuando miro gente aquí atrás en los callejones. Me acuerdo cuando yo andaba en los callejones. Buscando basura, una aspiradora, un microwave para arreglar. Para ir a vender los swanny. Para ir a comprar mi droga. Eso es lo que yo hacía. Me encerraba en un garage por viernes, sábado, domingo y lunes. Cuando veo gente que hace eso, yo hacía eso. Y si Dios hizo ese milagro en mi vida. Dios puede hacerlo con cualquiera de nosotros. Cuando alguien me dice, es que mi esposo es un drogadicto. Es que mi esposo es un borracho. Yo digo, mi Dios tiene poder. Para hacer un milagro. Mi Dios tiene poder para romper toda cadena. Con el nombre de Jesús. De la saberte. Cuando lo miré a mi hermano esta mañana. Yo lo miro. Y yo digo, señor, yo quiero que tú todavía lo puedas dar. Amén. Ahora que lo miré, le dije, señor. Tú lo puedes hacer un predicador. No está tan mal, hermano. Usted parece a mí. Señor, tú lo puedes hacer. Le dije, mi mamá. No te preocupes, mamá. Nomás tiene una pata quebrada. Pues hablé en Michoacano, pues. Le dije, nomás tiene una pata quebrada. Le dije, pero no es nada grande. El Señor tiene un propósito. Él sabe todas las cosas. Amén. Amén. Solamente un par de huesos quebrados. Es que Dios conoce todas las cosas. Sí, amén. Nunca había aceptado a mi hermano. Irse a vivir a la casa de mi mamá con mi hermana. Ahora dijo, a ver si hablas con mi hermana. A ver si me pueden aceptar ahí. Dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si se vaya a vivir con mi hermana. Es que Dios tiene un plan. Amén, amén. Lo hizo con nosotros. Él puede hacer lo mismo. Amén, amén. Nada más hay que seguir alabando. Nada más hay que seguir dando la gloria. Nada más hay que seguir subiendo a ese Dios maravilloso. Hay que seguir orando. Y Dios, vámonos la victoria. Apláudele fuerte a ese Dios maravilloso. Anuncia lo grande que es tu Dios. Proclama lo grande que es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Gloria a Dios. Amén. Y el verso 4 dice, y digno de suprema alabanza. Amén. He is worth. What are you translating to brand love, huh? I am. Am I speaking too fast? Do your best. He is worth a praise. Amén. Es digno de suprema alabanza. He deserves the highest praise. Gloria a Dios. Nuestra más alta alabanza. Y cuando nosotros, oh hermanos, salimos de la prueba, oh gloria a Dios, estamos contentos. Corremos, danzamos, alabamos, testificamos que no se nos olvide de donde el Señor nos sacó y sigamos le dando un cántico nuevo, una suprema alabanza. Oh, porque nuestro Dios es temido por todos los otros dioses. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. We serve a marvelous God. Oh my God. Gloria a Dios. There is no God like our God. Amén. No hay Dios como nuestro Dios. Dale alabanza el suprema, lo mejor, lo mejor. ¿Usted sabe lo que es supremo? Yep. Amen. Thank you. I'm pretty sure you do because when you go to the taco shop, I hear you saying, can I get a supreme quesadilla? Uh-huh. You just don't want a quesadilla. You want a supreme quesadilla. Cuando vamos al taco shop, pedimos una suprema quesadilla. You mean, you want everything. Sour cream, welcome home, carna, you want everything, lo best. Amen. That's what supreme means the best. Lo mejor. Dale tu mejor alabanza. Tu mejor cántico. Tu mejor aleluya. Tu mejor alfabita. Tu mejor brinco. Tu mejor gloria. Alaba al Señor con cubrio. Alaba al Señor con pandero. Alaba al Señor con danza. Alaba al Señor. Oh hermano, en medio de la prueba, sigue alabando a tu Dios porque Él es merecedor de suprema. Alabanza. Amén. Aleluya. Y adiós. Gloria a Dios. I'm going to end up with this. Casi ya termino con esto. Nadie se compara a nuestro Dios. Nadie se compara a nuestro Dios. Amen. Thank you, Jesus. See, there is no one like our God. En el mundo hay gente que ha sobresaltido en todos los ámbitos deportivos, ámbitos sociales, políticos. Pero siempre va a haber un mejor jugador que otro. Siempre va a haber un mejor político que otro. Siempre va a haber alguien mejor que otro. Pero en este caso no va a haber nunca alguien mejor que otro. Amén, amén. Gloria a Dios. Nunca habrá nadie mejor que nuestro Dios. Nunca habrá otro Dios más grande que nuestro Dios. Por eso le damos cántico nuevo. Alabanza, gloria, honor, majestad, delante de él. Si viniera el presidente de Estados Unidos, algunos de ustedes estarían... Tal vez aquí, no. A lo mejor allá fue. Pero qué tal si viniera Parchís. Los de mis tiempos, pues. Ese me lo comí ayer, hermano. Con pata. Y está en el... ¡Wow! Tu autógrafo. Sí, hasta los cantantes. La otra vez le dieron un autógrafo, un cantante cristiano. Y un niño. ¡Eh! ¿Puedes ser mi amigo si quieres? Aquí lo único que merece la gloria es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Aquí la gloria no es para el hombre. La gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Hay gente que le da más gloria al hombre que al Señor Jesucristo. hermano, apládele más fuerte a tu Dios. Amén. Gloria, cármico nuevo. A tu Dios. Amén. Al lado que vino reina por los siglos de los siglos. Cuando estábamos en el mundo, lo digo por mi cuenta, se acababa el baile y luego, luego, sacábamos la cartera, hay que cooperar para otra hora más. No queremos que se vayan los burros de Michoacán. Ah, queremos que la fiesta siguiera. ¿Sí o no? Ajá. ¿Eh? No nos montaba la hora. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí traigo una felicita de uno y de todo. ¿Cuánto? Hay que cooperar para una, otra hora más. Queremos que la fiesta siguiera. Ajá. Así también para el Señor. Así es. Debo de desear más, anhelar más. El salmista decía como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así, así clama por ti, oh Dios, en alma mía. Así debe ser nuestra alma, sedienta, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Nuestro Dios es hermoso, maravilloso, digno de su prueba. Alabanza, habrá alguien que tenga sed en Dios en este lugar. Habrá alguien que diga, yo quiero darte algo nuevo, algo digno de que tu Señor recibas. ¡A su nombre! ¡Gloria! Nos acostumbramos a cultos daquíticos, nos acostumbramos a cultos mediocres, nos acostumbramos a cosas rutinarias. Este culto y cada culto no debe ser rutinario. Cada culto, cada servicio, cada momento debe de ser especial para nosotros con nuestro Dios. Yo me imagino que los que trabajan en la Casa Blanca se acostumbran a estar con el Presidente todos los días. De verlo. Así somos los humanos. Amén. Si somos, nos acostumbramos. Y nosotros no debemos de acostumbrarnos a la presencia de Dios. Debemos de adivinar más, querer más. El otro día salió el Presidente a caminar en el Capitolio en Washington. Yo no sé si otros presidentes lo hayan hecho. Este Presidente hace cosas extrañas, raras. Y salió a caminar. Y me acordé porque yo caminé en ese camino un día que fuimos a trabajar para allá. Y hermano, dije, wow, que un día me hubiera encontrado el Presidente. ¿Quién sabe qué hubiera hecho? Andaba caminando ahí, saludando del café, la gente que andaba ahí con el perro, el parque. Y que iban a tomarse un selfie, una foto, wow. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a verlo cada rato. Pero los que están cada rato con él trabajando, a lo mejor, presidente, hola. Todos ya saben hasta qué perfume usa, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ya saben si le huele la boca, ya saben. Nosotros no podemos acostumbrarnos a Dios. Dios es digno de su prena alabanza todo el tiempo, todo el tiempo. Cada mañana que despertamos y respira, dile gracias, Señor. Amén. Ahora cuando veas a tu esposo a tu lado y despiertas y digas, gracias, Señor. Ahora cuando veas a tu esposo a tu lado y digas, gracias, Señor. Cuando veamos a nuestros hijos, gracias, Señor. Amén, amén. Cuando veamos cara del techo, gracias, Señor. Cuando vengamos a la iglesia, gracias, Señor. Yo me gocé con los que me destinan a la casa del Señor. Amén, amén. Me gusta el verso 8, dada que va la gloria de vida a su nombre. No le des cualquier gloria, la gloria de vida. Si, sometimes we just give, like, any praise. Oh, yeah, hallelujah, Jesus. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. No le des cualquier alabanza, Dios. Dale tu mejor alabanza. Amén, amén. Dale tu mejor alabanza. Aleluya. Dale tu mejor alabanza, Señor. Amén, amén. Es una semana de recibir la noticia de que murió la mamá del pastor, Beryl, que nos renta aquí. Ya no está. Gracias a Dios, tú y yo estamos vivos. Amén. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez me va a ir lo primero que tú. Tal vez usted se vaya lo primero que yo. No lo sabemos. Pero mientras estemos vivos, déjole gloria a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Mientras estemos vivos, dígale, Señor. Yo quiero dar de tu mejor alabanza. Ahora sí, ya termino. Ya sé que no me creé, pero ya termino. Verso 8. Dada a Jehová, gloria de vida a su nombre, traer ofrenda y venir a sus áclios. Hay ofrenda. No le hace que sea un dólar. Si usted lo dio de corazón, es ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Si usted le dio a Dios de corazón, alegremente, Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Cuando vengas a la casa del Señor, trae tu ofrenda. Ya sea en monetaria, ya sea una ofrenda de palma, ya sea una ofrenda de alabanza. Pero dale al Señor, aleluya, la ofrenda. Trae al Señor. Ven a su casa, agradecido. Ven a este lugar. Oh, hermano, lleno de alabanza. Adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Tener a Jehová toda la vida. Puesto de pie en esta tarde. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y sabe, a veces vamos a pasar por fuego para ver de qué estamos hechos. El tiempo que yo estuve separado de mi familia, seis meses, no fue fácil. Fue una prueba difícil. Pero es que Dios quería manifestar su poder. Manifestar su gloria. Y mientras esos meses difíciles vinieron a mi vida, como algunos de ustedes hemos pasado por pruebas difíciles. No dejes de adorarle. No dejes de alabarle. No dejes de cantarle cántico nuevo. Dile, Señor, Señor, Tú sigues siendo bueno. Me gustó algo que dijo el hermano Ríos. Si me quedo en este país, gloria a Dios. Dios, si me echan de este país, gloria a Dios. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. Si estoy sano, gloria a Dios. Si estoy enfermo, gloria a Dios. En medio de la alabanza, dele más gloria. En medio de la prueba, dele alabanza a nuestro Dios. Dios, yo no sé si haya alguien en esta noche que quiera darle al Señor un cántico nuevo, una alabanza nueva. Alguien que tiene tiempo que no ha pasado ni siquiera al altar. Alguien que cada vez que hay un llamado al altar, pasa por dos minutos y se va igual. Es una rutina, es algo sencillo, igual, semejante. Yo te invito a que le des al Señor algo diferente. Yo te invito a que le vengas a dar al Señor toda la gloria. Tal vez el Señor te ha guardado la muerte en esta semana. Tal vez el Señor te guardó del peligro esta semana de la muerte. Ven a este altar y dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, no merecemos tanto amor, no merecemos estar delante de ti, Señor, pero tú has sido bueno. Gracias. Alguien que necesite sanidad física, hace esta altar. Señor, quiere sanarte. Alguien que esté enfermo y necesite sanidad, venga esta altar. Venga, inmediatamente, Señor, quiere sanarte. Señor, quiere liberarte. Señor, quiere llenarte. Ven y recibe en el Señor. Poderoso Dios.